hola qué tal mi gente ahorita vamos a empezar a estar en un nuevo juego que se llama don star torche no te mueras de hambre es un juego poco gore medio desagradable grotesco pero se ve que es bastante divertido aquí estamos en modo supervivencia la cual vamos a empezar a buscar troncos palos fogatas y comida para subir en este entorno hostil bastante se que bastante entretenido si te gusta este tipo de vídeos suscríbete a este canal así no te perdás ningún otro vídeo la ramita que me permite preso no recorra aquí está mira mira ven para acá conseguiste mira hierba lo que hierba nos da hierba cortada para ver cómo es para ver que no lo vaya a arrancar para ver cómo es la hierba eso es la hierba y ahí cómo te aparece abajo hierba cortada y hierba cortada ahora falta conseguir la vaina para el hache así es la que no lo vamos a entrar muy bien Tengo tres hierbas forzadas allá, mira que hay bastante hierbas forzadas, y hay hierbas. Tengo tres y ya necesito tronco al aire. Aquí está un perdedernal, un perdedernal. Ya lo hago. ¿Dónde está? ¿Dónde está el perdedernal? Te lo agarre, yo lo agarre. Soltad, lo solté. Vente, vente. Ahí lo solté. Lo solté el hacha. Ya está. Sí, casi yo creo pegar todo. Me va mejor ya. Me falta una rama nada más. Aquí la tengo. Está bien, un momento Ahí está Dale, necesito tronco, necesito tronco No, no, yo lo hago, yo lo hago, dame Esto es que hierba cortada, falta uno No, no, yo tengo hierba cortada Necesito tronco Está listo Necesito dos troncos, dame los troncos Está bueno Cerca del río O del lago Pero no te dice cuánto Cuánto dura esto Venga, aquí está esto Pescado de agua dulce Esa hay que interlarlemos Cuánta de araña Agarrate, hay que hacer la hora del pico para las piedras Yo tengo ramo Pedernal, necesitamos dos de pedernal Tengo uno, tiene uno Hay que agarrar bastante para ver si hacemos bastante fuego Tengo tres, tres de hierba Pero no hay más Pico Ok Mira, aquí hay carne Aquí hay carne Piel de cerdo Oye, pero ponte una hacha para que te protejan Pero si te di la rama, dame una rama Ah, bueno, yo la puedo Pero, o sea O hago el pico o hago el hacha Pero me falta uno de pedernal para el pico Bueno, vamos a explorar un poquito por aquí Si, puede haber Pero quedaste donde está el fuego, para saber donde está Hay combustible ¿La fogata se termino? No, no, está por ahí Está por ahí Se termino Va por aquí Va por aquí Yo creo que se termino Este juego está bueno Está bueno Está bueno Lo recomiendo Se llama Don't start No te mueras de hambre Medio humor el juego Hay unos cerdos ahí Unos cerdos medio humanoides Bastante, bastante bueno Supervivencia extrema, ¿verdad? Oye, parece que la fogata la pusimos muy temprano, ¿verdad? Si, a veces por eso No, yo le añadí un combustible O sea, que después le pude añadir hierba cortada Se la tronco No, no, no No, no, hierba Es que lo hierba Yo entre allá Voy ahí buscando la Para ver si consigo el El pedernal Ya conseguí hierba cortada Lo que tienes que huelgar También podemos acentirse Que cuesta menos Con ramas Pero creo que se va a gastar rápido Ya conseguí pedernal Bueno, mejor Bueno, mejor Lo que tienes que huelgar Lo que tienes que huelgar Ah, bueno, pero ya Acordate que es la hierba, ¿verdad? Sí Mira, aquí hay una roca Le encontramos un píscalo Entonces me faltaría Este, hierba cortada Tengo siete Faltaría el tronco Más tronco ¿Tienes para ganar? ¿Tienes la hecha? Sí Ya tengo listo ya para el fuego ya Ya estoy listo Pero, pero me voy a A ver si puedo poner Varios fuego Porque acuérdate Cuando se acerque La otra noche Tengo comida Uy Estaba aquí con una araña No Agro 3 de zanahoria Un pedernal Glándula de araña ¿Cuál es la glándula de araña? Uy, tengo la mitad de la vida Ahí está, ¿dónde está? ¿Cómo hago ahora? No, ya la mato ya O come Aquí Aquí te voy Voy para allá A ver si Zanahoria Tienes que darle Vente, aquí está, aquí está Me voy a traer para allá Te voy a traerlo para allá ¿Qué cosa? Métele Ah, se mete en la cueva Ah, mira Te voy a dar Aquí está, aquí está Es que yo tengo zanahoria Pero ¿cómo te las comes? En un botón Botón derecho Clic derecho No, 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 no Ya te lo estás comiendo Pero ¿cómo? No entiendo Ah, es que no puede comer zanahoria Es de, pues hay que un personaje que es muy delicado para comer No, no, aquí hay que cocinarlo Ah Bueno, pues que la cocinamos cuando se esté Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Este conejo No, no, no ¿Por qué? Ya se fue ¿Qué era? Nada, se mentira Vamos a ver Vamos a ver Néstor, ¿qué era tú? Mierda Sí Cierco A ver, lo matamos Uy, ¿esto es chuga? Espera Lo matamos Uy, casi me muero Uy, casi me muero Uy, casi me muero Uy, casi me muero O la vida Bueno Voy a poner por aquí No, no Voy a poner por ahí Y ahora, ¿cómo se come? A ver, ahorita lo voy a llevar Aquí tengo ahí Ah, mira, mira Agarra eso Agarra eso, lo que te tire ahí Me estoy muriendo de hambre, a ver cómo hago ¿Cómo fue? O sea, la vida Bueno, pero tenés comida Pero, ¿cómo hago? Ahí te solté, dame más zanahoria Dame más zanahoria Suelta la zanahoria Ahí te solté Pero, ¿cómo te la comes tú, pe? Clic derecho ¿No quieres ver? ¿Y qué es esto, pe? Examinar Mira, dale clic derecho a la olla Dale clic derecho a la olla Y examínalo Aquí detrás No le puedo amar Dale a la olla Olla, olla Esto que es que esto aquí, ve Necesito un tronco Vamos en tronco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero entonces examino la olla Dale clic derecho a la olla ¿No le puedo dar clic derecho? Recoge la olla Y le da clic derecho al icono de la olla Voy a aportarte el botón derecho Módese examinando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de la noche con el aventón, se tiene que matar uno de esos, gente, gente, gente. Más de la noche con el aventón lo cocinamos. Mésle, 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 él se escondió, él no se esconde. ¿Te mataste? Sí. Ahora, tiene, tiene para... Es para, ¿qué es lo que pasó? La ya es portátil. Ya tengo, este, hace una hoguera, hace una hoguera. Hace una hoguera. Ay, no tengo para más, me falta pasto. Tengo uno. Me faltan... Ahí tengo uno. No, aquí está otro. Ahí tengo, y tronco, pasto y tronco, fácil. No me acordaba. Pero, ¿qué te falta? Bueno, salalo. Y hierba acostada. Salalo, salalo. Pero para tener dos. Salalo, pero dale, peña. La conseguí. La vida es que me hace falta. El estómago lo tengo por la mitad. Se escucha como que si estuviera lloviendo. No, no, no. No, no, no. No, no. Esto ya falta, para la noche No, sin nada Tienes un pedernal Se me acabo el hacha Tienes un pedernal Se me acabo el hacha Pero si tienes un pedernal No Tu tienes Yo tengo uno No, pero todavía no necesitamos Entre el pico Entre el pico Mira, cuando le pongo el clic derecho Me dice Francamente Me ofende la mera sugerencia Como de comérmelo así Lo que le estas apretando aquí derecho Aquí a los ingredientes que tengo adentro aquí Bueno, pero acuala, ponlo en este sitio Pon la, pon la bendita hoguera Dame, suelta el conejo Sale el clic izquierdo Esto es un puerto Suéltalo más No será que Hay que soltar la vaina encima de la Si, exacto Pero, eso no Eso creo que ya lo abriste Ponlo ahí arriba, ve No, pero arriba No puedo No, no puedo Pero mira El conejo, cocínalo ahí Suelta el conejo Suelta el conejo Suelta el conejo Lo veo Suelta aquí Con clic izquierdo Clic izquierdo Clic izquierdo Conejo suelta Apreta, apreta y suelta Suelta el conejo No se puede tampoco Ay, suelta el conejo Suelta el conejo Suelta el conejo Ahí se cocinó No, pero se cocinó Porque es en la Esto es glándulas de Mira, ve Ahí sí puedes comer No, tampoco Cocínate el conejo No, tampoco Cocínate el conejo ¿Dónde está el conejo? El conejo está cocinado Cómetelo El derecho Pásame el peor, nalame Es que todo lo verde Parece que lo que ya está cocinado ¿O qué te voy a pasar? Espera, a ver Bueno, si no te vas a comer con el conejo Me lo callo Si me estoy muriendo de hambre ¿Cuál es el bendito conejo? Esto Ya te vas a comer Ya te vas a comer Ya te vas a comer A ver que alimentar el fuego con... con broma Cocinarla Ah, debe ser que... que lo que ya está cocinado, tengo que meterlo en la olla ahora Bueno, dale para ahí Ya no jala Mira, con piña puedo soltar aquí y lo planeo No se me gusta No se me gusta Voy, se va a pagar. Voy. Alimentalo con hierba cortada. Si no te preocupes, come tu semilla. Aquí suelta la semilla. Árala y cométela a ver si te... ¿Cuál es la semilla? Ahí. Dice que no. Dice que me ofende la manera de sugerencia. La mera sugerencia. Por ejemplo, el personaje que te elegí. Mi primera vacuna que me está muriendo llamo. No voy a recoger un hacha porque no estás haciendo nada. Ya matamos un poco menos. Zanahoria asada. Debe ser que tengo que buscar una mesa o algo así. Debe ser esto, eh. Pepita de oro. Seguirá. No puedo. ¿Qué? Necesito... Roca Con lacha ¿Pero con qué botón? Aprete encima del conejo Me están metiendo todo el conejo ¿Qué está bien? Huellas animal ... ... ... ... ... ... ... ... Necesito una pepita de oro Y roca Tengo que tomar animales Yo tengo muchas cosas para comer Bueno, damela, damela Suéltala, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Suéltala, suéltala todo ¿Y tú no te puedes comer esto? No, no puedo comer nada, creo que tengo que construir algo ¿Qué es lo último que te sale a ti en la parte de arriba donde se construyen las hachas y la vaina? ¿Qué es lo que te pide? Oro, cuatro piedras, cuatro rocas, pepita de oro y cuatro troco ¿Pero qué será eso? Eso es... Te digo yo Eso es... Máquina de ciencia Máquina Acerca así Porque arriba, mira, arriba 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 del uno De izquierda Arriba del uno Sale como otro, algo así Recta Parece la tabla ¿Cómo consiguen esas pepitas de oro? ¿Cómo consiguen esas pepitas de oro? ¿Cómo se? ¿Tienes tronco o algo? Ya morí Ahí está... Ahí tiene todas las cosas Jajaja ¿No puedes revivir? No ¿Te mata entonces? ¿Qué pasa? Hay que ver la manera de cómo se... Elí a esta otra persona, la voy a morir ¿Ves? ¿Ves? Sale y comando el servidor Sale y comando el servidor Le gasto en pulgación, creo Comando el servidor Escape, comando el servidor Y rescate Si alguna vez... Cuenta... Regenerar mundo La verdad Si O reiniciar mundo O reiniciar mundo O reiniciar mundo Elí a esta otra persona entonces, porque... No se sabe... 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 Pero hay que ver la forma de... De cómo... Cómo se hace esa cuestión Si... Pero una gran... No se sabe... Y... Veamos... 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 si te gusta este tipo de vídeo suscríbete al canal así no te perderás de nuevos contenidos está cargando yo también está cargando si me voy a elegir el de algo que no tenga descargado como de hambre no sé si no el maestro de marionetas ok voy a elegir este el portación es agua ok 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 no Llego así un pedernal Una hierbita Está otro pedernal allá Vamos a hacer el pico Entonces dame para hacer el pico ¿Cuánto necesita el pico? Dos de pedernal y dos de rama Dame el pedernal Dame el pedernal No voy a conseguir rama Ya ya, aquí rama Uh, otro pedernal, mira Yo voy agarrando las leñas No está pedernal Ah, que busquen los demás pedernales ¿Hiciste el pico? No ¿Hiciste el pico? No No Mira, mira, escucha No, necesito rama ¿Ya hay rama? Sí ¿Para qué rama? Por aquí, rama donde estoy yo hay rama Consigue otro pedernal Consigue otro pedernal Ya tengo, tengo pico Aquí voy a hacer un pedernal Entra Le hagas el H Ya tengo pedernal Tengo pedernal Tengo pico ¿Dónde está la roca? Estoy buscando bastantes pedernales Porque esos pedernales no... Casi que no se consiguen La roca, vente, vente, vente Tengo la roca Mira, 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 mira Vente ¿Dónde estás? Me voy a ¡Venla! Eh, no estás pus Te ha dado por palma, no estás pus Te ha dado por palma, estás pus Voy para allá, encontré otro pedernal Aquí hay bastante pedernal, porque pito una roca Ah, son puros pedernales, pitando roca No, da dos nada más Mira, dos pedernales, medio de tres rocas y dos nitratos Yo tengo tres pedernales No, ya por pedernal, no recuerdo... ¿Hiciste el hacha? No, ¿qué voy a hacer? Pues alas pues, alas bonita me va Primero que tú, ¿dónde estás? ¿Tenés rama? Tengo un palo de antorcha, tengo No, hay ramas para que ahí empiece a calar Yo tengo tres pedernales, tres rocas y dos nitratos Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Tengo hierba Sí, bastante Lengua 10 No te preocupes ¿Qué pasó con el pico? ¿Se terminó? ¿Qué pasó con el pico? No, me lo cambié, púrrela ¿Tiene que ir directo que está aquí? Esa mina vega Ahí alco hay Alla opta Cuidado con eso, pero que ha salido algo a verla, a verla que vaina? mira mira lo que veas, vente por acá ese es que oro? si, no ese es nitrato de ver nada ya se acerca la noche ya si, y vamos a hablar porque cuando, creo que esa cosa puede aparecer puede salir cuando que vaina es esto? lo mataste? si entonces y esta, tenemos respecto al vocabulario, respecto al cocinado yo creo que de tanto pica piedra puede salir oro mucho si, bueno ya pon la fogata aquí pon la fogata aquí pon la fogata aquí aquí al lado mío, pon la fogata al lado mío que es el hilo de la fogata osea pero, que ya tengo un montón tengo 6, tengo 4, tengo tengo mucha ropa hay que construir y ese ¿Tienes pano? ¿Tienes pano? ¿Tienes pano? ¿A dónde vamos? Mira, no se siente Toma, ahí te lance comida ¡Suscríbete al canal! 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 una pala, estructuras, un escritorio, un artógrafo, un cofre, yo creo que estas son palas o picos que duran mas, si pero, primero, tenes que comer, no, necesito comida, tengo una semilla, vamos a cazar bastante, si, si, pero todavía, bueno, si, bueno, mira, y para adelante, bueno, No lo dejamos tanto, papá. Sí, me están picando, ¿no? Uy, me eliminaron una avispa. ¿Vas a ver, güey? Mira. Bueno, quita la grabación. Quita la grabación. Si te gustó este video, suscríbete a este canal. Así que no te perderás puro contenido de entretenimiento.